La guerra así como ganar Es un deseo que declaro la guerra así como ganar Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte A pesar de tu cuerpo, mi cuerpo, eres lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de clavelas, tus hielos, tus rosas Me enseñaré y verás que al final serás mi amor Dispararé balas de clavelas, tus hielos, tus rosas Me enseñaré y verás que al final serás mi amor Me enseñaré y verás que al final serás mi amor ¿Qué culpa tengo yo?